Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Vean este acuario, este acuario como es de las crías de los Polar Blue. Cuando tengo crías no los sifoneo, no los limpio, no les hago nada para que las crías crezcan lo más posible y no ande yo sifoneando y sacando y tirando crías. Pero estas ya crecieron bastante, entonces ya las vamos a sacar, las vamos a echar en otro acuario y vamos a sifonear un poquitín en el acuario, vamos a limpiarlo. Pero les voy a enseñar la limpieza con un Plecostón. Como mis Plecostomos es el mejor equipo de limpieza que existe, sí creo que están sadanizados los Plecostomos, no debes de tenerlos, crecen mucho, son muy feos, hacen mucha popó, etcétera, etcétera, pero la verdad es que sí son un gran, gran equipo de limpieza. Van a ver ahorita cómo podemos arreglar esto. Sifoneándolo, sacando a los bebés, ya no queda creo que casi nada por ahí, hay algunos que se van escapando, lo voy a sacar para asegurarme que no se quede ninguno aquí y meter Plecostos, porque se supone que los Plecostos no se comen peces vivos, pero en una de esas un bebé de estos sí lo andan agarrando y se lo comen, ¿no? O sí lo anda agarrando y se lo comen. El filtro de esponja tampoco es que lo laven muy seguido, ¿no? También está lleno de alga y todo. Pero bueno, vamos a enjuagar el filtro de esponja, vamos a empezar por ahí. Vamos a enjuagar, pero no está tan sucio, pero se veía como muy feo, ¿no? Pero no le salió tanta mugre, al final del día no le salió tanta mugre. Vamos a quitar la etiqueta de cuándo nacieron, cuándo nadaron y cuándo se transformaron o empezaron la nado libre, ¿no? Entonces, desove, perdón, desove, nacimiento y nado libre. Eso es lo que dice aquí. Ajá. Vamos a ponerlos aquí. Ahí van. Bueno, curiosamente les digo que me salen la mitad blancos y la mitad color normal de los polar blue. Mis polar blues papás o el papá yo creo va a traer los genes así porque se salen la mitad y la mitad. A ver si ya con el tiempo vuelvo a hacer una línea de puros azules y podría ser una línea de puros blancos, ¿no? Se vería chistoso. O no es que se vea chistoso, sino que se vería diferente y podríamos tener ya separadas las líneas, un poco más genéticamente puras. Entonces, ahorita están bien nuestros. Ahí está el plecos, miren. Ahí está el tremendo plecos. Sí, estaba también con los eclidios no tan bebés, ¿no? Miren, este no está tan bebé. Y ahí está el plecos viviendo tranquilamente. Entonces, vamos a sifonear lo que podamos. Y le voy a echar un poco de agua para que tengamos más altura porque ya le sifoné bastante. Vamos a dar un poco de altura al agua. Está bien sucio, ¿ya vieron? Sobre todo, algas pegadas en las orillas, en el fondo, en todos lados hay algas. Vamos a echarle ahí. La ventaja de que tengo aquí es que sí puedo usar la manguera, ¿sí? Echarle agua de volada y puede hacer más de otras cosas mientras esto lo está llenando. O la está llenando. A ver, se me olvida y empieza un tiradero, ¿no? Pero espero que hoy no suceda eso. Espero que hoy sí me esté pendiente y no me entretenga con algo porque luego me pico con alguna otra cosa que hacer. Siempre hay algo que hacer en este feed room. Entonces, este, me pico con alguna otra cosa que hacer y ya se ha vuelto el asunto. Se cae todo. Miren, aquí tenemos una parejilla con sus babies. Este es otro acuario. Y aquí está el macho, la hembra y los bebés. Acuérdense que ese macho es el papá de todos los bebés que tengo. Porque tengo tres hembras, entonces lo junto con una hembra y tiene bebés. Y luego junto con otra hembra. Miren, el plecos. Lo echamos y al otro día vean cómo está el acuario. ¿Te acuerdan cómo estaba ayer? Vean cómo está. Es increíble la capacidad que tiene de limpiar algas en el acuario. Ni parece el mismo acuario, ¿no? Lo ven cómo estaba ayer a cómo está ahorita. Increíble lo que pasa con estos plecos. Y luego ya todas esas algas, nada más las sifoneo, miren. Todo lo transforma en detritos que sifoneas y queda el acuario perfectamente limpio. Obviamente pudiera cambiar el agua y lavarlo y tallarlo y todo, pero eso me lleva más tiempo. Y esta agua, pues mal que bien, no está tan mala. Estaban bien los peces ahí. Entonces, pues le sifoneo, le saco y todo. Y le repongo agua y eso ya hace que ya sea como un cambio de agua. Para tenerla lista para las nuevas crías. Entonces, miren, ahí que estaba el filtro, no le chupó, no le limpió. Pero lo quitó y en un ratito ya está limpio. En un ratito, ni siquiera tengo que esperar días. Ya está por ahí. Rápidamente. Vamos a echarle un poco más de agua porque como le sifoneo, pues se baja el nivel. Entonces vamos a echarle un poquitín más de agua para que tenga más espacio. Ya más para ver si me ven limpia todas las algas de las orillas. Que no deje nada. De por sí no va a dejar nada. Este canijo se come las algas. ¡Fum! Rapidísimo. Ya estamos ya llenándola. Que es el nivel de la de al lado. Que está llena de algas horribles. Esta está peor que ninguna otra. Luego le limpiaremos esa. Y le vamos a poner plecos también. Digo que luego han tenido mucho trabajo. Entonces no ando haciendo los cambios ni viendo a los bebés tan seguido. Lo bueno es que son bien aguantadores. Esos son bien aguantadores los Polar Blue. Pero bueno. Pues por eso me puse a criar ahorita Polar Blue. Porque es lo que me aguantan mis aguantes. Cuando quita uno la manguera de ahí del acuario. Tienes que sacarla del agua. Porque si la jalo así. Va a ser sifón. Y se va a traer todo el agua. Tengo que sacarla del agua. Para que se traiga nada más esa agua que estaba ahí. Y no tengamos problemas. Ahí está. Ya la tenemos más llenona. Luego hay que sacarla del agua. Ya se regresa donde está agua. Pero si la dejas adentro del agua. Te sifonea. Y ya se hace un relajo ahí. No. Vamos a quitar esa manguera. Y pues miren. Ya limpió el pedacito que no había limpiado. Ya dejó todo perfectamente limpio. Pues ya tampoco lo puedo dejar ahí. Porque él come algas. Entonces necesito que esté comiendo algas todo el tiempo. Afortunadamente tengo muchos acuarios. Donde lo podemos echar a comer algas. Este plecos mide como unos 15 centímetros. Ya no es un bebé. Ya tiene un rato conmigo. Y antes había estado en otros acuarios. Entonces ya tiene un buen rato que llegó. Como unos dos años yo creo. Y vean como todo lo cambia por churritos. Pero fácilmente se poneables. Se acabó el alga del acuario. Se le acaba rapidísimo. Es impresionante. Bueno lo vamos a sacar. Porque vamos a usar este acuario para criar. Es lo que les decía. Pues este ya lo vamos a aprovechar para criar. Vamos a sacar el plecos. Vamos a echar algún otro acuario del firro. Pero no es nada chiquito. No saben tamaño del plecos. Este acuario mide 50 centímetros de largo. El plecos mide 25. Por lo menos. Ya se va para afuera. A ver dónde lo echamos. Dónde lo echamos. Aquí tengo otro acuario vacío. Bueno sin pez. Y con algo de alga. Ahí lo echamos. Y que se encargue de limpiarlo. Y tenemos esta hembra. Tenemos las hembras. Aquí las tengo separadas. Del macho. Esta es la que. La que tiene más tiempo. Sin desobar. Entonces vamos a ponerla. En ese acuario nuevo. O en el acuario que limpió el plecos. Para que podamos pensar en criarla. Ahí está. La pancita como rojita. Ya vieron. Este es como el color de los. Hembras de Power Blue. Bien. De los convictos. Entonces son muy parecidos. Tienen un gran comportamiento. Muy parecido. Les pongo esta. Este lugar. Para que se escondan. Y pongan a las crías. Y el otro. Vaceta. Para que desoven ahí. Si quieren. Ahí está desolando. Donde se les pegue la gana. ¿No? Pero la idea es esa. Miren como aquí hay varias. Vamos luego a pasar el macho este. Si lo vamos a pasar a la hembra. Que anda por aquí. Y ahí está el machito. Más grande es el macho. Le vamos a dejar un ratito. Y echamos el macho. Y echando el macho. La hembra luego lo empieza a corretear. Lo empieza a molestar. ¿Ya ven? Va a querer que desove rápidamente. Porque la hembra ya está lista para desovar. Entonces. Cosa que se pongan de acuerdo. En uno o dos días más. Seguro tenemos ya un desove. Y como son buena pareja. Seguro un desove fértil. Y como son buena pareja. En unos diez días. Tenemos un chorro de crías. Nadando en este acuario. Vamos a ver cómo nos va. Y además le van a salir algas. Supongo. Pero ya será para que las crías. Se las vayan comiendo. Está bastante limpiecito. Está impecable. Y anda la pareja coqueteando. Si estos tuvieran un acuario comunitario. Se volverían súper agresivos. Ese es el problema de estos animalitos. Mientras no sean pareja. Pueden ser bastante sociables. Pero ya en pareja. Se vuelven súper agresivos. Este es el macho. Tiene saletas largas. Dorsal y anal. Bastante larguitas. ¿No? Comparadas a la hembra. En fin. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y seguiremos. La reproducción. De esta parejita. Para que la vean. Ya he puesto varias. De por el blue. Pero pues vamos a poner. Esta otra también. Para que la vean. Y eso fue. El flecos. Que se encargó. De limpiar. El acuario. Saludos a todos. Que tengan. Muy buena semana. Nos vemos. Bye bye. 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 Gracias.